La tormenta tropical Dolly avanza rumbo oeste por el Golfo de México y se espera que toque tierra durante la noche, afectando los estados de Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo y Puebla. Antes de ese momento podría fortalecerse y arrojar hasta 10 pulgadas de lluvia a lo largo de la costa, desde Cabo Rojo hasta Barra del Mezquital. Dolly tiene vientos máximos sostenidos de 45 millas por hora. ¡Suscríbete al canal!